Hola, mi nombre es Iván y quiero compartir un poco de mi historia aquí en Clínica IME. Bueno, precisamente antes de cómo llegué aquí, cómo me enteré del tratamiento que realizan acá en Clínica IME. Para empezar, quiero mencionar que las secuelas del acné dejaron una marca no sólo en mi rostro, sino también, digamos, por dentro, no sólo físicamente, sino en el alma, por decirlo así, me sentía intranquilo, prohibido, antisocial, no podía salir a reuniones, creía que todo el mundo me miraba la cara y trataba de buscar soluciones, les estoy hablando de hace, bueno, 20 años atrás cuando era joven o adolescente. Saliendo del colegio fue un impedimento para relacionarme con la gente, pero pasando el tiempo confié en que la ciencia algún día iba a avanzar y iba a encontrar una solución. Así es que decidí emprender esa aventura, de buscar un lugar, una clínica que pueda dar una solución. Y así tuve como experiencias no tan buenas, llegué a una clínica aquí en Lima, donde lo primero que me dijo es, me miró y me dijo, no, eso es imposible, tu tratamiento no, está demasiado, tus secuelas son demasiadas y no te puedo dar la solución. Y que te digan eso, yo pienso que no encontré, dije no, que vine aquí para que me ayuden y no. Luego pasé para otra clínica, no mencioné el nombre, donde fui a hacerme láser, porque había visto la propaganda y que sucedían milagros. Entonces fui a ese tratamiento, me hicieron 10 minutos de láser en esta clínica, fue otra, y no vi, no vi, me sentí decepcionado, porque me hicieron solo 10 minutos y ni siquiera sentí nada, solo sentí la cara roja y no vi ningún resultado. Entonces quedé decisionado de láser y dije, no, voy a esperar otro año a que la ciencia avance. Y bueno, así es que decidí buscar en redes sociales y encontré INE, era mi última opción. Vine aquí y me presenté muy atenta, la doctora me dijo, Iván, tú eres muy atractivo, solamente vamos a arreglar eso y lo vamos a encontrar, no me acuerdo de esa palabra, como que eso te ayuda, te anima. Ya no solo el tratamiento físico, también me dieron seguridad. Entonces, una vez hecho el tratamiento, la primera sesión empecé a ver resultados, porque en mi tratamiento, van a ver las fotos, las secuelas eran enormes, enormes. Y luego del tiempo del primer mes, pasé al segundo mes y seguí habiendo resultados, hasta sentirme satisfecho, digamos. Aún no he terminado el tratamiento, pero ya he visto el 80% de los resultados y me siento satisfecho. Así es que yo invito a cualquier persona que se encuentre con secuelas de acné u otro tipo de cicatrices, ven ahí, te aseguro, te sientes como en tu casa, te sientes seguro de ti mismo luego del tratamiento y cuando veas los resultados, tú mismo te vas a sorprender. Así es que te invito, busca, búscalo en las redes sociales o escribe al WhatsApp que está ahí y te darán la solución. Te lo aseguro.